Go, and another one, this round, go, dominicans, buriquas, hands up, on your feet, everybody, no hay pa' nadie pa', y me fui con los bachateros, aventura nasty en España. Ella y yo, dos locos viviendo una aventura castigada por Dios, un laberinto sin salida donde el miedo se convierte en amor, somos su marido, ella y yo, mi esposa y yo, igual que ustedes compartimos en la vida un eterno amor, la dama perfecta, toda una belleza, ella es mi inspiración, somos felices ella y yo, ella y yo, amigo, ella y yo, solo nos vemos escondidas para ahogar esta prohibida pasión, y aunque tiene dueño, yo solo tengo sueño ser su protector, somos su marido, ella y yo. Oye don, lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás su marido no mande en su corazón, no sabes quién es víctima en la confusión, oye mi pana, lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás ese tipo no mande en su corazón, tú no sabes quién es víctima en esta confusión, mi esposa y yo, somos felices dos almas matices, sé lo que es el amor, por eso te entiendo, y aunque sea casada no te alejes por temor, no, no hagas dos, ay no, 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 no. Mi amigo ella y yo, teníamos claro que era una locura esta relación, pero la carne nos llamaba y la cama enoja se una invitación, a solo hacer el amor. Ay, y ya te expliqué, donde hay personas que se aman, el amor tiene que vencer, y que el marido entiende que perdió su hembra, ahora es tu mujer, no pueden ganar los tres, y te repito, lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás su marido no mande en su corazón, tú no sabes quién es víctima en esta confusión, no seas tan tonto, lucha por amor, no me aconsegues en tu posición, quizás ese tipo no mande en su corazón, tú no sabes quién es víctima en esta confusión. Leni, deja que la república se sienta, a la estructura. Y Eliel, por mi gente de Puerto Rico. Amigo, pido perdón, yo nunca te fallé, me traicionaron las ganas de volverla a ver, y aunque todavía no puedo creer, lo que este amargo encuentro me hizo comprender, pues tú también llegaste a ese lugar, donde tantas veces yo la fui a buscar, y aunque no es fácil lo que voy a hacer, admitiré que salí con tu mujer. Salí con tu mujer. ¿Qué? Salí con tu mujer. No estoy creyendo. Salí con tu mujer. No, no. Salí con tu mujer. Que te perdone Dios, yo no lo voy a hacer, los perdí a los dos y a la misma vez. Ya veo que todo era mentira, cuando ella me decía, que si va pa' Puerto Rico a vacaciones, con su amiga me mintió. Tú y ella en una cama, allá en Bayamón, quizás en Isla Verde o Carolina, cuantos hoteles ensució. Tú también los odio a los dos. Que yo soy quien más sufro con todo esto, me mata el dolor. Una traición. Perdió mi amigo por la tentación. Perdón. Adiós. Dime por qué le tiras piedras a la luna, tan ilógico como extraerme de tu piel. Después de Dios, soy tu todo mujer. ¿Qué tal te está yendo con él? Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda, de tu cuerpo sello, mami, cada rincón, por dentro y por fuera. Dile que volví por ti. Yo soy ese tatuaje, mami, que no se te borra. Sin palomaría, yo no bajo con cotorra. Dile al pobo ese que es mí siempre que tú piensas. Que cuando termine, cuando tope, no comienza. Y ahí ya, ahí ya, cuando tú sientes la diferencia. Yo siempre te daba con consistencia. Dile que se retire, haga su diligencia. Porque va el B, por ti. Pa' sártela bien rico como te gusta a ti. Ponte en cuatro y te la saco como lo sé de a ti. Te montaste en la jeepeta y no tenía pa' en ti. So no te engañes. Que es imposible, que no me extrañes. Lo nuestro este año, no hay forma de que se dañe. Con él ni suda, no hace falta ni que tú te bañes. Después te lo puelvo conmigo, la sabana hay que botarla. Toalla pa' la nena pa' acercarla. No quiero otra. Dale la que sabe sacarla. El fin es pa' rescatarla. So nasty. Yo sé que al final, a mí no me olvides tan siquiera un poco. Al final, baby, tú extrañas como yo te toco. Recuerda de tu cuerpo ser yo, mami, cada rincón por dentro y por afuera. Dile que volví por ti. ¿Cómo carajo ese palomo va a compararse conmigo? Ni te conoce mientras yo soy tu delirio. Tengo la fecha escrita en el calendario. Si yo volví a aventura, tú regresas a mi lado, baby. Que cuente las horas, que es tu destino, tú y yo tenemos historia. Para que vea que el dinero no lo es todo. Te enamoré con mi lujuria, yo controlo. Tú. Sabes que ese tipo es temporal. Anda, arranca y dile. Despide de una vez ese cabrón. ¿Por qué volví? Partí. Pasártelo bien rico como te gusta a ti. Ponte en cuatro y te la saco como lo haces a ti. Te montaste en la jeepa y no tenía panty. ¿Por qué volví? Mami, por ti. Lo haces con él, pero pensando en mí. Inconforme con él es infeliz. Hey, you end up with me. Yo sé que al final. A mí no me olvides tan siquiera un poco. Al final. Baby, tú te mojas cuando yo te toco. Recuerda. De tu cuerpo se llama en cada rincón. Por dentro y por fuera. Dile que volví por ti. Bad Bunny, va y va, va, va. Bad Bunny, va y va, va, va. Te toca a ti, Romeo. Dile. Aventura. Tú eres mía, bebé, tú eres mía, bebé. Vamos a hacerlo otra vez. Vamos a hacerlo otra vez. Tú eres mía, bebé. Tú eres mía, bebé. Vamos a hacerlo otra vez. Ey. Hay un dicho. No se sabe lo que se tiene. No se sabe lo que se tiene. Hasta que se pierde. Se sabe lo que se tiene. Es verdad. Te vi llorar. Viviste la monotonía. Y te escuchaba hablar. Pero era el que te entendía. Y me robó este tesoro de duende. Y ahora comprendo el valor. Que no se tapan los defectos con pretextos. En cambio siento rencor. Ay, baby. Que hoy lo atesto por tener lo que fui mío. Que el culpable sirvió. Que hoy no considero un enemigo. Lamentando y perdí de la batalla por tu amor. Regálgale que no era mi noche. No hay ganado que en el sexo. Y no hay buena compasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agregale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. No hay que ver que yo era el único que tú amarías. Qué estúpido. Fulano con el premio. Y yo el perdedor. Fulano con el premio. Que no se tapan los defectos con pretextos. En cambio siento rencor. Ay, baby. Que no voy y lo atesto por tener lo que fui mío. Que el culpable sirvió. Que hoy lo considero un enemigo. Lamentando y perdí de la batalla por tu amor. Recálgale que no duermo de noche. Lamentando que en el sexo. Y no hay buena compasión. Me falta valentía para admitirle que a tu lado fui un chiquillo y sombría superó. Agrégale que hoy yo me revelo envidioso, egoísta, impulsivo, sin control. No hay que ver que yo era el único que tú amarías. Qué estúpido. Fulano con el premio. Y yo el perdedor. Fulano con el premio. Y yo el perdedor. Fulano con el tercerudo. Fulano con el cartón. Fulano con el próximo campeón. Cúpido no te entiendo, alardejas de ejemplo De juntar corazones, un experto en conexión Te fallaron las flechas y de tantas violetas Que por ti he regalado en mi jardín no hay ni una flor Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya no ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Cúpido no entiendo, si la suerte me odia Y me ha dado de herencia la fortuna del desamor Y te pido disculpas, pero no aciertas una Mis febreros son largos, aunque no sea tu intención Pues dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones Yes, sir ¿Le gusta mi bachata, amiguita? Ajá No quiero fechas en mi calendario Ni citas en mi horario si se trata de amor No me interesa oír más canciones No quiero ver flores, si se trata de amor Tengo a dieta los sentimientos Evitando momentos de desilusión Cúpido Dile al amor, que no toque mi puerta Que yo no estoy en casa, que no vuelva mañana A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones Me fui de vacaciones, lejos de los amores Dile al amor, que no es grato en mi vida Dale mi despedida, cuéntale las razones No quiero fechas en mi vida Ok, aventura A mi corazón ya le ha fallado en ocasiones I don't need no love Trece de diciembre del año ochenta a las tres veinticuatro Ay, me Nací un niño blanco con ojos azules, cabello castañón La madre con mucho orgullo después de tanto tiempo al fin sonríe de emoción Lloraba inquietamente, enfermera pregunta ¿Cuál es la razón? Pues el padre con solo seis meses de aquel embarazo los abandonó No dejó ni motivos ni huellas, una mañanita se fue y no volvió Y la madre no olvide ese día que aquel hombre en granza le falló El niño a pocho meses se parece a su padre y ya dice mamá Ya los conflictos comienzan y el huelfeo no alcanza y nadie quiere ayudar Solo lo importa entender que su hijo necesita comer Y la renta le faltan dos meses, la plata que entra no alcanza a pagar Decisiones tomó aquella madre, la prostitución la llevó a progresar Y aquel niño nunca se dio cuenta lo que hacía su madre por él Nada más Iban pasando los años y el niño lindo de mami Nadie recorre, nada se le negó Si en todo se consintió Crágido y presumido el joven se ha vuelto y se cree el mejor Por el sudor de su madre tiene carro de la niña y viste de hermano y no más Solo un amigo de infancia y muchos enemigos por su personalidad Cuando llegues a grande yo quiero que seas abogado o un gran militar No te olvides que no tienes padre y la novia que elijas te tiene que amar Soy tu madre, tu padre y tu amiga fueron las palabras de aquella mamá Esta es la historia de una madre insaciable que criando a su hijo cometía un error No dio consejos y dio sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo Amor de madre es un amor infinito, ese fruto en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Diciembre 16 del año 2003, ya no es un niño, ya tiene 23 La madre llorando, su hijo ha cambiado, tiene malas amistades y usa drogas también Consejos le dio y nunca su madre escuchó Un día tocaron la puerta oficiales buscando un asesino con su descripción La madre no lo creía y llorando decía mi hijo nadie mató Y la madre llorando de pena gritaba en llantos en piedra mi Dios Le importaba un comino, las pruebas, su hijo era inocente en su corazón Mientras el hijo sufría en la cárcel más sufrió su madre y murió El hijo a otra maniza lo buena que fue su madre y nunca la valoró Se echa toda la culpa y recordar como fue es un castigo de Dios Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Algunas veces cometemos errores y esa pobre mujer no tuvo otra opción Esta es la historia de una madre insaciable que criando su hijo cometía un error No dio consejos, siguió sus sentimientos y aunque vendió su cuerpo por su hijo luchó Amor de madre es un amor infinito, esa fruta en el vientre es un regalo de Dios Son las cinco en la mañana y hoy no he dormido nada Pensando en tu belleza lo voy a parar El insomnio es mi castigo, tu amor será mi alivio y hasta que no seas mía no viviré en paz Yo conocí tu novio, pequeño y novenoso y sé que él no te quiere por su forma de hablar Además tú no lo amas porque él no da la talla, no sabe complacerte como lo haría yo Pero tendré paciencia porque él no es competencia, por eso no hay motivos para yo respetar El amor, lo desamor, lo que tú sientes se llama obsesión Una ilusión, una ilusión en tu pensamiento que te hace hacer cosas Así funciona el corazón Y en vestido y en mi flexos pasé por tu colegio Me informan que te fuiste como loco, te fui a alcanzar Te busqué y no te encontraba y eso me preocupaba Para calmar mi ansia yo te quería llamar Pero no tenía tu número, tu amiga ya me lo negó Ser bonito mucho me ayudó, eso me trajo la solución Yo sé que le gustaba y le di una mirada Con un par de palabritas tu número me dio Del celular llamaba y tú no contestabas Luego te puse un bífer y no había conexión Mi única esperanza es que oiga mis palabras No puedo, tengo novio No me enganches por favor No, no es amor Escúchame por favor Lo que tú sientes ¿Qué es? Se llama obsesión Una ilusión Estoy perdiendo el control En tu pensamiento Que te hace hacer cosas Cástimos de corazón Mi amor por Dios no me enganches Espérate que no vas Y si así da pa'l psiquiatra A ver sin ayudada Pues ya no tengo amigos Por solo hablar de ti Lo que quiero es hablarte Para intentar besarte Será posible que mi obsesión no pueda morir Y quizás pienses que soy tonto Fribón y también loco Pero es que en el amor Soy muy original Me enamoro como otros Conquisto a mi modo Amar es mi talento Te voy a enamorar Disculpa si te ofendo Pero es que soy honesto Con lujo de detalles Escucha mi versión Pura crema y chocolate Juntarte y devorarte Llevarte a otro mundo En tu mente corazón Ven vive una aventura Hagamos mil locuras Voy a hacerte caricias Que no se han inventado Que no se han inventado No es amor Es una obsesión No es amor No es amor No es amor No es una obsesión No es amor No es amor No es amor Amor Escucha las palabras No es amor No es amor Decirte que por fin Ya no te amo Lo duro mucho Mi amor Es como ver un pez del mar Poder volar Y aunque te deje de amar Es imposible que te pueda olvidar Si me enseñaste a querer También se me a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida El amor A quien yo amo Y a quien quiero ¿Quién sanará este dolor Que me dejaste en mi interior Cuando te fuiste? Te invento el amor Debió dar instrucciones Para evitar el sufrimiento Llevo en mis venas La magia de tus besos El fruto de este amor Lo veo como un buen El fin de la volada Tú saliste en la hora Hoy por ti yo estoy sufriendo Y aprendí a amar Estando a tu lado Me enseñaste a querer Y me hiciste un daño Fuiste mi profesor en el amor Y en tus clases de amor No me enseñaste de lo humano Si me enseñaste a querer También enséñame a olvidar Esto que siento Porque eres tu niña querida La mujer a quien yo amo Y a quien quiero Sabes Te amo tanto Que me da miedo volver a verte No, no, no No, no, no Let me find out Será tu ego que te empujó a otro hombre con dinero Y si es así, pues trataré de enseñarme por completo Ay Dios, serán tus cartas de amor, la soledad que me hace recordarte O las novelas que tú veías tan ansiosa tomando café Sabes señor, mi única meta fue lograr tenerte aquí Y perdí la ilusión y descanso de que tú me lo sonrí Si me enseñaste a creer también, si no me olvidar es lo que siento Porque eres mi niña querida, la mujer a quien yo amo y a quien quiero Ay Dios, este dolor que me dejaste en mi interior cuando te fuiste Que te inventó el amor de Dios, la instrucción es de evitar el sufrimiento Y Dios me ha concedido ver por lo menos verte, quizás porque rogué una vez más tenerte Pero me he dado cuenta que no vale tu presencia si tu amiga no me ama Y cada mañanita despierto me infeliz Y yo soy uno de ellos, porque sufre por ti Papá me dijo que no llores por mujeres y por ti eso es lo que hago Show me how to forget you, oh please mi amor No, no, no Show me how to forget you, oh please mi amor No, no, no Esta noche quiero volver a verte y vi contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vi contigo una aventura Esta noche quiero volver a verte y vi contigo una aventura Y pasando al plano social, la popular presentadora de televisión Celina Storidio Se encuentra en estos momentos contrayendo nupcias con el príncipe Pedro Borbón Familiares, amigos y personalidades del mundo del espectáculo y del jet set internacional Se dieron cita en la iglesia de Santa Bárbara para presenciar este grandioso acontecimiento Veamos Queridos hermanos, continuemos con esta boda Si hay alguien presente que se ponga a este matrimonio Que hable ahora o calle para siempre Yo le pongo Quien te ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia la más fe Dime que este sermón Es una pesadilla Un momento padre No permita esto es absurdo, es un error Ponga pausa a esta hora Ya le explico mi motivo y quién soy yo Y que me escuches estúpido En el altar y el público Voy a contar la historia de un gran amor Hace un año que rompimos como locos nos quisimos Los dos compartimos un corazón Más hoy se casa para intentar ahorrarme No pide por favor No, hoy renuncio a su abandono Y vengo dispuesto a todo Mi ídolo Romeo luchó por amor Y un soldado es un héroe Aunque muere en la guerra No salgo de esta iglesia Si no es junto con ella Te ama como yo, cosita linda Ay Dios, si te casas, te llevarás mi vida Es como un film de una novela Nuestra historia la más fe Dime que esta ceremonia Es una pesadilla Mi amor por Dios, recapacita Recordemos nuestras vidas Cuando niño, aquel domingo No dimos el primer besito Hizo un pacto de palabras Yo te amo, tú me amas Y aunque venga el fin del mundo Ni la muerte nos separa Y esas madriugadas que escalé por tu ventana Tu perrito me ladraba Y tu padre levantaba No contaban con mi astucia Nunca, nunca me agarraba Tu madre buscaba el ruido Y yo debajo de tu cama Como olvidar ese colegio donde estudia tu cuerpo En el baño, piso cuatro, todos los días, dos y cuarto No es lo mismo ser el sexo que te haga en el amor Tu almohada fue testigo de las noches de pasión Yo perdí ese control y hasta te excito con mi voz Tus días amargos remedié como una llamada Mi amor no te abandoné Mi viaje fue muy necesario Y la carta que te enviando la recibiste en el daño Mi amor, tú eres loca No, 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 no ¿Quién te ama como yo, cosita, linda? Y ahora me dirijo a la insuficiente poca cosa Y así te atreves a compararte conmigo ¿Quién te ha dado el título de una mujer adena? Al César, al César, dime quién mardita sea Yo conozco sus defectos, sus más íntimos secretos Te daré de hombre a hombre un chance para hablar ¿Qué pasa? No dices nada, tú nunca la harás feliz Tu futura esposa llora de lágrimas por mí ¿Por qué lloras? Porque sabes que digo la verdad, ¿ah? La única verdad que tú conoces La verdad que muchos en esta boda también recuerdan Y se sienten a presenciar este teatro Dramatizado por un hipócrita y un payaso Si tú eres la actriz de esta obra es ridícula Levanta la cabeza Mírame, mírame, mírame cuando te hablo Yo sí te vi reír, te vi llorar Yo te invito a tu lado los mejores y peores capítulos De nuestra novela, de nuestra historia A tu protagonista le pagas con este final, ¿ah? A mí No, mi amor No, mi amor No, mi amor No, mi amor Gracias por ver el video.